Muchos querían ser parte de Petito, inclusive se cambiaron de personajes para poder ser parte de este bus. Todas las lomas, todas las lomas, arrancamos, suba, 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 pie derecho, vamos. No solo los González y los Maldini son los protagonistas de Al fondo hay sitio. Hay un personaje que no necesariamente tiene texto, pero sí pesa. Con ustedes, Transporte Petito. Lleva, lleva, sube, sube, sube. Hola, trono. Sube, sube, sube. Cuñadita, avanzando que al fondo hay sitio. Petito siempre llegó en los momentos más importantes. Y siempre nos regresaste sanos y salvos. Y en este micro hubieron momentos de mucha, mucha angustia. Pepe, yo sé que eres buen conductor, pero ¿no te parece que están manejando muy rápido? Charito, no te vayas a asustar, pero no me responden los frenos. ¿Qué? ¿Se vaciaron los frenos? ¡Se vaciaron los frenos! ¡Vamos a morir! Petito no solamente fue un medio de transporte, sino también fue una escuela. Si en algún momento no pueden salir, agarren su DNI y lo cogen con los dientes bien fuertes, para así más fácil reconocer los cuerpos. Este micro fue testigo de las historias más grandes de amor y también de desamor. Lléname de amor, dame un beso al corazón. ¡Mi amor! ¡Ya tengo trabajo, mi vida! ¡Te amo! Muñeco rey va a chambear por ti. Esto se pone fuego, tú y yo adentro. ¡Se fue el tío, se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Y cuando alguien quería abusar de la bondad de Petito, siempre había alguien para defenderlo. ¡O es un sol 20, no es un sol que tienes! ¡Caja! A ver, un momento, señora, su pasaje. Ya pagué, joven. ¿Cómo que ya pagó? Señora, no se haga. Ya yo conozco a las de su calaña. Joven, si hubiera pagado mi pasaje. Y por acá lo tengo. El boleto, pues rápido, rápido. Aquí está mi boleto, ahí está. A ver, este es el boleto, ¿no? A ver. Y cuando las cosas olían mal, él siempre estaba ahí para recibirlas. ¡Vamos! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No, hermano! ¡Te juro que yo fui a la cara de salir! ¿Te juro? Abre esa de sana. Oiga, no, no, no. ¿Será José Alberto? José Alberto. ¡No! ¡Pos! ¡Sí! ¡Es él! ¡No! 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 Querían ser parte de Petito. Inclusive, se cambiaron de personajes para poder ser parte de este bus. ¡Hola, Lomas! ¡Hola, Lomas! ¡Vangamos! ¡Suba, suba, suba! ¡Suba a pie derecho! ¡Vamos, vamos! ¡Pisa, no! ¡No pisa! ¿Has visto quién está manejando? ¿Y quién es el cobrador del micro? Hola, Carvela. Hola, Capocha. ¡Satarrosa! ¡Satarrosa! Y todos siempre estaban dispuestos a ayudar a Gran Petito. ¡Ya! 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 ¿Por qué no nos fuimos de nuestro carro? Porque lo justo es que las dos familias llegan a la vez. Petito siempre será parte de nuestra historia. Y nosotros siempre estaremos para apoyarnos. ¿Alguien tiene un alicate? ¿Tú sabes arreglar carros? Hay que llamar a los Transformers, no más. ¡Optimus! ¡Optimus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!